hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la jornada 5 del torneo closura liga mx 2024 pachuca se enfrentará a chivas los tusos llegan a este compromiso luego de golear 0 a 3 frente a tigres mientras el rebaño sagrado viene de ganar 3 a 2 ante puebla en su más reciente enfrentamiento quedaron empatados 0 a 0 este partido está programado para el día sábado 13 de abril a las 17 horas de méxico nuno campos podría salir del toluca en las últimas horas el periodista césar luis merlo reveló que campos está entre los apuntados del gil vicente para ser el nuevo director técnico en la primera liga donde no atraviesa un buen presente de acuerdo a la información el club europeo ya habría iniciado contactos formales con el entorno del hoy auxiliar por lo que toluca deberá estar muy alerta a la situación pues no sería agradable perder un integrante del cuerpo técnico en plena campaña si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo